Gash Monkey Transición. Nuevos proyectos y antiguos desafíos. Recientemente, Richard Rowling ha comprado 30 autos por un millón de dólares. ¿Qué es lo que está planeando? ¿Por qué tantos autos? Hay algo que el líder de Gash Monkey está preparando. Una nueva evolución para el taller que conocimos en el dúo mecánico. Descúbrelo a continuación y suscríbete. Richard Rowling es un hombre bien conocido en el mundo del automovilismo, especialmente por su asociación con Gash Monkey Garage, un taller muy famoso a nivel internacional. Este entusiasta de los automóviles no solo ha dejado su huella en la televisión, sino que también ha extendido su presencia al mundo digital, especialmente a través de YouTube, donde comparte contenido relacionado con su pasión por los coches. En los últimos años, Richard ha dado pasos significativos en su carrera, incluyendo la realización de algunas inversiones comerciales notables. Uno de estos movimientos fue la adquisición de una colección de automóviles por un millón de dólares en Madison, Wisconsin. Esta colección, previamente propiedad de Tom Hans, un filántropo y residente de Madison, consistía en una impresionante gama de autos clásicos que datan de las décadas de 1930 y 1970. Entre los coches que capturaron el interés de Richard, se encontraban un Chevrolet Belair de 1962 y un Chevy Nomad de 1957, y un Ford Verde que, desafortunadamente, ya se había vendido para cuando él cerró el trato, aunque el video publicado en YouTube sobre esta compra indicaba que el monto ascendía a un millón de dólares. El precio exacto no se reveló en cámara. Además de sus adquisiciones automotrices, Richard también mostró su lado filantrópico al donar 10 mil dólares a CarCoring Kids, una organización benéfica con la que Hans estaba involucrado. Aunque no detalló sus planes para la colección de coches recién adquirida, es probable que venda la mayoría y algunos se unan a su colección privada. Esta compra significativa llegó después de que, a finales de 2022, Richard vendiera más de 20 coches de su colección personal. En un video de YouTube, compartido en agosto de 2022, explicó que esta venta era parte de su proceso de avanzar y renovar su colección. Richard Rowling, conocido por su habilidad en el mundo de los automóviles, decidió en un momento renovar su colección de coches, lo que reflejaba su deseo de empezar de nuevo y adquirir vehículos que nunca antes había tenido. Esta decisión lo llevó a vender algunos de sus coches y a enfocarse en adquirir modelos más lujosos y costosos como Ferrari, Lamborghini y Mercedes. Este cambio no solo fue un paso hacia arriba en su carrera, sino que también una manifestación de su evolución personal y profesional en el ámbito automotriz. A pesar de su determinación de renovar su garage, Richard mantuvo un fuerte lazo emocional con cinco de sus coches, incluyendo el primero que construyó en el dúo mecánico, su Ford favoritos y un Pontiac Fiber que le recordaba su adolescencia. En contraste, los 28 coches que puso en subasta, muchos de los cuales había adquirido en la última década, no tenía tanto valor sentimental. Entre ellos se encontraban un Porsche 928 beige de 1979 y un Mustang GT 66 blanco, varios Ford Coupe de los años 30 y un par de shoppers impresionantes. La subasta, que se transmitió en vivo a través de su sitio web de Gash Monkey Garage, le generó a Richard más de un millón de dólares. En el mundo de los negocios de automóviles, donde Richard es un experto, se sabe que hay días buenos y malos. Un ejemplo de esto fue en 2017 cuando vendió varias de sus posesiones por 800 mil dólares, aproximadamente un 30% de su valor real. Aunque podía parecer una pérdida significativa, esta acción se salvó de una posible pérdida de alrededor de un millón de dólares. En una entrevista con la revista Cords en 2018, Richard reveló que el comprador no había podido vender ninguno de los coches, demostrando así su astucia en el negocio. Otro ejemplo de sus desafíos financieros fue la venta de un Ford Model T personalizado, valorado en unos 150 mil dólares, por solo 75 mil 500 dólares durante su subasta de colección privada a finales de 2022. Aunque esto significó una reducción significativa en el precio, Richard entendió que estas pérdidas son parte del negocio, como mencionó en una entrevista con el Dallas Morning News. Más allá de las fluctuaciones en el mercado de automóviles, Richard también ha enfrentado desafíos en otros proyectos. Sus emprendimientos, el Gash Monkey Varan Grill y Gash Monkey Life, abiertos en Dallas en 2013 y 2014 respectivamente, no obtuvieron el éxito esperado. Estos contratiempos no disminuyeron su reputación en el mundo automotriz, ni su habilidad para manejar los altibajos del negocio. La trayectoria de Richard Rowling muestra que, si bien es un experto en el mercado de coches, también es consciente de que no siempre todo sale según lo planeado, una lección valiosa en el mundo de los negocios. En 2019, Richard incursionó en el mercado de las bebidas energéticas con Gash Monkey Energy, pero este proyecto tampoco logró el éxito esperado. Aunque en abril de 2020 mostró su apoyo a los trabajadores de la salud, dando varios camiones de la bebida para julio del mismo año, la compañía se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7 de los Estados Unidos. Esta situación fue un golpe para Richard, evidenciado por la inactividad posterior del sitio web de Gash Monkey Energy. Además, Richard creó Misfit Garage, un programa destinado a competir con Fast and Load. Aunque se mantuvo al aire durante seis temporadas, Richard admitió en una entrevista con la revista CURD que el show simplemente no funcionó. Sin embargo, su espíritu emprendedor no se vio afectado y expresó su deseo de convertir Gash Monkey en una marca de mil millones de dólares. La cancelación de Fast and Load en 2020, tras ocho años de éxito y 16 temporadas, sorprendió a muchos. El programa había atraído a millones de espectadores gracias a sus impresionantes restauraciones de coches. A pesar de los desafíos, como la salida de Aaron Kuthman en 2016, el show se había convertido en un éxito internacional. Richard explicó en el postcard de Joe Rugen Experience que su decisión de finalizar el programa se debió a su deseo de explorar nuevos proyectos, sintiendo que había alcanzado el límite en términos de creatividad y proyectos automotrices en el programa. En cuanto a Gash Monkey Garage, el negocio ha evolucionado significativamente desde la cancelación de Fast and Load, aunque el taller sigue operativo, ahora se centra más en la creación de contenido en línea y la venta de mercancía, capitalizando su popularidad en las redes sociales. El canal de YouTube de Gash Monkey Garage se ha convertido en un recurso clave para mantener a su audiencia televisiva comprometida, ofreciendo videos detallados sobre construcciones en curso y partes de la vida diaria automotriz de Richard. Además, el negocio ha ampliado su participación en la industria del comercio de coches, con Richard asistiendo frecuentemente a subastas y exposiciones automotrices. También patrocina eventos locales e internacionales de deportes de motor, los cuales se destacan en su canal de YouTube. A pesar de los desafíos y algunos fracasos empresariales, Richard Rowley sigue siendo un empresario resiliente, buscando constantemente nuevas oportunidades y adaptándose a los cambios en la industria. Su capacidad para reinventar su negocio y mantenerse relevante en el competitivo mundo automotriz es un testimonio de su habilidad y determinación.